Y sigo solo esperando que pase un tormento, un tormento Yo solo quiero que veas todo lo que veo, que veo ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! Yo sé que no crees nada de lo que te cuento, te cuento Yo sé que solo quisieras que fuera un recuerdo, recuerdo ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! Y sigo solo esperando que pase un tormento, un tormento Yo solo quiero que veas todo lo que veo, que veo ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! ¡Dónde suena tu nombre? ¡Acá! 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 Nada, nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! 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 Gracias por ver el video.